¡Hola! Me pillaste justo leyendo un cuento, La Última Hoja. Y ahora te quiero invitar a ti a participar del desafío del lenguaje. Escribamos nuestro cuento en cuarentenado. Y para eso el tema es cuarentena y pandemia. Ya, una sola hoja, nada más una hoja con muy buena lenta, mi cuento en cuarentenado. Recuerda que el cuento lleva inicio, desarrollo y cierre. Nos cuentas tu historia y me la envías. ¡Te espero!